¡Suscríbete al canal! 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 superada el recorrido. Sí, y asustado todavía con el león, pero bueno. Hay que buscar para dormir, para cenar, para desayunar, a todo. Así que vamos a dar una vueltita a ver si encontramos algo y volvemos luego otras aquí a Fitur. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Bueno, Ana, muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Estamos en un hotel que tiene una historia sensacional. Verdaderamente, sí. Estamos ahora mismito en el hotel más antiguo de España. Madrid fue el primero que se abrió en 1610. Lo tomó Juan Posada. Juan Posada abrió el hotel como primer sitio donde cobraba por alojamiento y, además, se aseguraba de que sus clientes tuvieran la identidad totalmente cubierta. Nadie sabía quién estaba en los hoteles y la verdad es que fue una leyenda que se fue creando, que fue cierta y fue creando ese hotel como real. O sea, es todo lo contrario ahora. Antes no se sabía quién estaban los hoteles y ya sabe todo. Ya sabe todo. Ahora hay que ponerlo en tu aplauso. La verdad es que sí. Además, os puedo decir, ya no solamente históricamente como ellos, sino que, además, el hotel, el nombre se debe Posada del Peine, se debe a que, además, el propietario que lo tenía, ponía un peine para uso de los clientes cogido con una cuerda para que no se lo llevara. Nuestro hotel ha sufrido variaciones, ampliaciones, son tres edificios que se han unido entre sí, arquitectónicamente distintos y nosotros, todo es decir, en 1970 creo que se cerró completamente y nosotros lo tomamos en el 2005. Dejamos en fachada, escaleras y, bueno, un poquito también el suelo adelantado. Además, aquí está protegido, ¿no? Protegido. Es algo protegido, que guarda sus secciones anuales y la verdad es que se ha mantenido muy bien, pero sí que es cierto que se ha conservado lo antiguo con lo nuevo. Es decir, nuestra cadena es toda innovadora. No solamente en este hotel, sino en la cadena, en todos los lugares de la cadena, tenemos ordenadores, tenemos iPad a disposición de clientes de la habitación. Además, tenemos, bueno, como veréis, todas las habitaciones tienen conexión gratuita a internet, en las zonas comunes igual, también disponen clientes en la zona encima de su propio ordenador. Disponemos, además, de bicicletas que se puede alquilar. Aparte de eso, para los niños, tenemos los carritos de paseo, los carritos de paseo también donde estamos. Si un cliente quiere venir con animalitos, pernos, también nos metimos y tenemos sus cunitas, sus comederos, o sea, que los suficienta cliente fenomenal. Si lo vas a ver yo, no tengo la cría. Si me llamamos a la máquina, a abrir la máquina no me ha tirado la cría. ¡Cajo de la leche! No, ya sabes. Te traes a la cría pequeña, fenomenal, no tienes ni que meter cunita, ni que meter a la cría. No, no, no. Así hemos olido, así maleta ni la cría. Eso es así muy bien, como siempre, pero somos así nosotros. Has dicho que pertenecéis a una cadena donde se ofrecen todos esos servicios, pero no nos has dicho cuál? A la cadena pequeños palas. Y en Caitecoteles. ¡Ah, bueno! Que sois pocos en Madrid, ¿no? Solo en Madrid ya ni te cuento. Madrid, tenemos en Barcelona, Sevilla, Málaga, Salamanca, Bilbao, un sitio. Sí, sí. Y todos, eso sí, localizados en zona centro de población. Como verás, aquí tenemos todo zona centro y todas las poblaciones lo mismo. Tenemos nuestra propia página web, que el cliente puede hacer su reserva directamente, que es www.htoteles.com, o Petit Palace.com, y directamente obtienes el mejor precio disponible en cualquier momento del año. Sí, luego he visto en el ascensor que te registras y demás. Además, no solo tienes el mejor precio, sino que además tienes descuento. Un descuento, exactamente. Si el cliente se da de alta en la página web, tienes múltiples descuentos. Cuando tú entras y haces una reserva, que salen directamente las posibles ofertas que tú tienes. O sea, que fenomenal. Mejor no podemos ir a hacerlo. Oye, Josemir, vamos a elegir la habitación y seguimos trabajando un poco. Eso es, que entre 10 son todas iguales, que bueno, como nosotros somos grandes, nos tienes que dar dos que sean grandes. Sí, sí. Os doy las key side, que fenomenalmente vais a dormir. Eso es, que se nos da simposa. Al mancho. I said al mancho. Vamos a estar en la sala que estuviéramos en el hotel más antiguo de España. De España, que bueno, luego fuera de cámara ha dicho que igual está en el mundo. Sí, sí, sí. Que no está del todo segura. No está del todo segura. No hay récord jeans, pero... Yo te voy a llevar a un sitio, porque creo que tenemos que cenar con Quim a la noche. Nuestro amigo de Barcelona. Sí, sí, sí. Y dónde vamos a llevar aquí. Porque cada vez que vamos a Gondel, nos lleva a sitios bien, simpáticos, algo diferente, ¿no? Sé que muy cerca de aquí está el restaurante más antiguo del mundo. ¿Qué tipo? Sí. ¿Lo certificado o lo certificado? Este tiene el récord Guinness. ¿Ah, sí? Sí. Pues voy diciendo que si nos gusta, seguramente que si nos gustará. Que nos cuenten cosas. Que nos cuenten cosas y si nos vamos luego a cenar. Ok. Vamos. Javi, aquí tenemos el Antiguo Madrid, ¿no? Correcto. Esto es Madrid en 1561, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos, se toreaba a caballo. Esto es la zona de la cuesta de San Vicente abajo, donde está Poyolmigo. Se toreaba a caballo, mira. Claro. ¿El rejoneo o los mataba? Hay gente en las partes altas y se toreaba abajo, ¿vale? Sí. Esto es la cuesta de La Vega. Como vemos, con las carretas. Sí, sí. Y esto es la puerta de La Vega. Ahí está el Antiguo Alcázar, que se quemó por la guerra. Y esto son las murallas de Madrid. ¿Ven? Yo digo, 1560 años. Hay murallas árabes y cristianas cuadradas y reúneas. Por aquí pasa el viaducto ahora. ¿Ven? Sí. Están los monjes. Y está abandonada la calle Segurio. ¿Vale? Sí. Entonces, estas cuevas que tenemos aquí abajo, se salían fuera de Madrid. Venía por aquí la cueva y se salía por aquí. Y la otra cueva de la derecha saldría por aquí también, ¿vale? Ah. Esto es Poyol de San Vicente, a Plaza España. Y estos son los jardines de la torre de atrás. Está un poco cambiado, ¿eh? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Aquí está Madrid, pues como era antiguamente, me ha pasado bien, ¿eh? Y toda esta zona de aquí es donde estamos nosotros más o menos aquí arriba, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. O sea, estábamos, o sea, estábamos dentro de la morega. Estábamos dentro de la ciudad. Madrid es de los Austrias. Ajá. Y entonces, la gente iría por debajo casi mucho tiempo. En teoría, ya en 1561 existía la casa. Eso es. Pero el restaurante se fundó en 1785. No, el restaurante se fundó en 1725. 25. Abierto al público. Ah, vale. La bodega, donde hemos estado abajo, es de 1590. Está hecho, el restaurante está hecho encima de la bodega. Perfecto. Y la bodega era el medio de los pasadizos antiguos que abremos para salir afuera de la ciudad. Sí, sí, sí. Aquí me dice que no hay ningún restaurante en el mundo que lleve desde el 1725 abierto, sin cambiar de negocio, mismo sitio. Lo que hemos cambiado ha sido las personas. Claro. Y es la cuarta generación con la familia gozada. Cuarta para quinta. Cuarta para quinta. Y habéis cambiado a las personas, pero llevas aquí 37. 37. 37. Que eso ya dice mucho, porque... Me quiero jubilar, por favor. Pero, además, claro, dice mucho. Pero yo soy de buena tinta, y además lo parece que te quedan todavía muchos años. Todavía muchos. Es que estoy muy joven todavía. Es lo que tiene. Empezaste siendo un niño. Es que me conservo bien con los alimentos de aquí. Tú perteneces a la familia que regenta este restaurante. Sí. Cuéntanos un poco, porque Javi nos ha estado contando 37 años trabajando para la familia. Esto tiene que ser una experiencia, ¿verdad? Si no... Pues sí. Motiv es mucho más que una empresa. Motiv significa mucho. Es en lo que nuestra familia ha puesto su fuerza y su talento desde hace más de hace años. Y todo se basa en tener sentido común, tener la humildad y estar defendiendo la máxima satisfacción de los clientes cada día. La clave de que el cliente recibe un buen servicio es que todo el equipo, tanto en el trato de cocina como comedor, pues se preocupen mucho por el cliente. De hecho, nosotros también una cosa que potenciamos es el servicio del trato al cliente, que últimamente ha sido un poco menos valorado porque se da más proponer a la cocina, pero el trato directo al cliente es un estilo antiguo de personalizar, conocer al cliente y estar en todo momento pendiente de que se más realmente de los clientes. No solo lo vamos a decir nosotros, seguro, lo ha dicho mucha gente. Porque me han chivado por ahí detrás que aquí grandes escritores han basado parte de sus libros por la experiencia que han vivido. Pues sí. Es cierto, nos han mencionado en libros importantes Galdós, en Fortuno, en Queja Cinta, en Misericordia, en los episodios nacionales, Ramón Cove de la Serna y recientemente también Frédéric Forsyth en Cobra, en el Manifiesto Negro. Y luego también están muy orgullosos de la mención de María Dueñas en el tiempo entre Costuras y Misión Olvido. Hemingway era amigo de nuestro abuelo y era cliente habitual, venía por aquí con sus toleros amigos y ni corto ni perezoso, en el final de su primer reseller importante de fiesta de Sano Surprises, la escena final tiene lugar en Botín y nos menciona como uno de los mejores restaurantes del mundo. Y pone a los programistas a comer cochinillo, asado y hojanta. Es un orgullo enorme para nosotros. Forbes ha hecho la lista de los mejores restaurantes clásicos y nos ha puesto a nosotros como uno de los primeros. Mira quiénes restaurantes. Eso es, eso es. Oye, pues nos vamos a dejar que vayáis preparando todo lo que tenéis que hacer, las comidas que queréis y a la noche nos vamos a ver para el final. Estupendo, con mucho gusto, bienvenido. Y esto es, pues era la primera hora posada. A abajo se comía y aquí a Dios le dormía. Es una buena chista. Claro, después del cochinillo, ¿no? Después del cochinilla que también. Abajo eran sus portales con la plata mayor, entonces se venían con carruaje, con caballería, y se acababan, se ponían buen asado y después de una buena chista. La cocina de los tres es básicamente castellana. Castellana, vamos, básicamente, es castellana. Como sabéis aquí en Madrid la cocina no existe como tal la cocina de Madrid, porque esto es un buen tiempo de las cocinas de todas partes de España, por lo que queramos decir. Como la gente que vive en Madrid, que es madriza y mucha gente. Un inmenso poblacion manchego, como decía el escritor, lleno de múltiples porcentes, gente porcentes de toda parte de esta península. Y, entonces, lo que hemos seguido nosotros y que se ha hecho aquí, básicamente, es el asado. Es el asado del cochinillo y del cordero, que son nuestras especialidades, sobre todo el cochinillo. Esa es nuestra cocina. Tenemos, además, complementado un poco la línea tanto de pescado como de carnes, con un poco más dentro de nuestra carta, que, también, te voy a decir que es bastante, aproximadamente, es casi la mitad de la carta original que tenían cuando esto llevaban mis abuelos. Gracias a que en el año 82 adquirimos un mueble colindante por la otra calle, la calle Lantoneros, con un sútano, con unas condiciones parecidísimo también, con las mismas condiciones, pero con mejores condiciones, o sea, y ahí es donde tenemos toda la bodega. Hasta ese año, todos los vinos que había en la carta, que la carta también era más reducida de vino, que eran, pues, casi la mitad de las que tenemos ahora, estaban allí. Y, entonces, cuando se pidió un vino, los chicos de cafetina tenían que bajar la jive, que bajar la bodega, que pasa por aquí, e ir a coger la botella correspondiente del vino correspondiente. Ahora tienen, justo donde estamos trabajando, pero en los cafés y siguiendo montando postes, todo eso, justo, un poco, por lo tanto, quien es el sútano, tienen la bodega actual. Así que esta noche lo vamos a atrapelir agudo para el gerundir. ¿De pedido? Pedir un vino de Madrid. Pedir, por ejemplo, un Tavolus. ¿Vale? Pues va a encantar. Pero sí, por lo tanto, pediríamos algo de eso, sí. Ahí en los programas de remitos seguimos funcionando con el boca a oreja desde siempre. Entonces, nosotros no hacemos nada de publicidad, estamos en las redes, porque claro, en el siglo XXI están las redes, que es un tema del cual, particularmente a mí me da igual, yo lo que quiero es que la gente venga aquí, como aquí, que vea que coméis bien con un precio ajuste, a ver, con mantez, mantez, y atendido por un señor también, te digo una cosa, y no puedo ganar a favor el personal, el personal que tenemos en esta casa, que se encuentra con vosotros, ya lo comprobaréis, si están aquí, quién sea, o sea, sí que, pero yo no voy a decir nada, que de vosotros nada, entonces, oye, lo único que voy a decir, que no salgo la mesa y ya está, si también queráis, y pues. Hay un sin parado de entrar y salir a la gente, que a más, a más, lo curioso es que cogen, entra, lo ven, lo gastan y se van. Sí, sí. Es como un museo. Es como un museo, todo eso. Es decir, lo tenéis como... Sí, mira, eso es como decía yo a mi padre, si ya somos un poco museo o restaurante, debemos cobrar un euro por entrar. No, lo que pasa es que, claro, es que, de hecho, también estamos incluidos en algunos circuitos turísticos de la Comunidad de Madrid, en el Madrid de los Alters, claro, la gente viene a ver esto aquí, el resto de la monalla, en fin, de lo que había por aquí, la antigua de las cabas, de la bodega, y todo esto, pues, es, claro, un atractivo turístico. José Luis, tenemos que ir a trabajar. Sí, porque es que nos hemos escapado un pelín de Fitur y lo vamos a tratar a Fitur a terminar... Ajá, a ver al de Gandía, ¿verdad? No digas eso, no digas eso. Pero yo voy a ir con muchas ganas, porque sé lo que toca después. Eso es. Nosotros vamos a terminar ya Fitur. Y luego venimos. Y luego venimos a disfrutar de esa magia que en teoría tiene que haber... Pues nada. Seguro que habrá. Aquí os esperamos. Agur. 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 Pues como siempre empiezo yo… Yo por si acaso tú mueres, ya sabes. Él es mi probador oficial, porque como yo tengo que mantener la cámara… A ver Josemi, ¿te mueres? A ver cómo sienta… Está buenísimo. Hay que esperar unos segundos a ver si tú mueres. No, no. Está buenísimo. Vale, vale. Voy a ver si encajo el restaurante desde aquí. Pues lo que sí, estamos en la Plaza Mayor, tío. Lo primero que tenemos que hacer, digo yo, es tomarnos un café con leche, ¿no? Un relaxing cup o café con leche en Plaza Mayor. Así que… Es verdad. No me acordaba. Claro. Espera, espera. Espera un poquito. ¿Sí? Sí. Puestos. ¿Todo acá? ¿Eh? ¿Todo acá? Muy tranquilo que luego os mandaremos para que llegue allí. Claro. Se enterraban las puertas aquí dos tiempos. Sí, sí. Y no se salía ni se entraba de Madrid. Después se vieron los de gatos también. ¿Pero de? Los de gatos madrileños. Tú los de gatos se escalaba a la muralla para subir y saltar. Cuando llegaban… O les dejábamos salir por estos pasadices nuestros. Claro. ¿Vale? Rogido. Una de las 20 razones para venir a España. Pero a veces hay un montón de radio. Y luego, un tema curioso que son la vinculación de Botín a la literatura porque hay muchos escritores importantes que nos han mencionado. Cuéntanoslo ahí. Cuéntanoslo ahí. Cuéntanoslo ahí. Cuéntanoslo ahí. Él no quiere salir ni por nada, pero así. Te va a tocar. No, no. Dejen ni güey esa lleva. Este, este… Cuéntanoslo ahí. Venga, vamos. Cuéntanoslo ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baja la cocina! Ya nos hemos recuperado el susto. Ya, ya, ya. Ya estamos. Vimos mal. Seguimos cerca. Seguimos cerca. Pero bueno. Yo ya he conseguido mi acreditación. Yo he venido con… Qué… Qué… Qué es esto? Tengo… Sí. Qué pasaba? Nada de que se. Es de… Es de mentira. Ay, qué mal. ¿No? Estamos en Fitur, en la feria de turismo, entonces creo que nos toca viajar por todo el mundo hoy. Hoy viajamos por todo el mundo. En muchos metros cuadrados tenemos todo el mundo en nuestra disposición. Sí, eso está bien. Es impresionante. Oye, que sepáis, estos chicos de aquí tienen una empresa de safaris y dentro de Pokémon los convocamos a ti y quiera hacer un safari con nosotros. Igual lo vamos a hacer en Getty. Oye, que nos han dicho que hay leones como esos, que duermen al lado tuyo y no pasa nada. Que hay que tener más cuidado con las yenes. Eso sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Eso venga. Dale. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.